Hola, estamos en una nueva videoconferencia de Escuela de Cuadros. Estos espacios en los que, en el contexto de la pandemia, cuando no podemos grabar en los estudios de Vive Televisión, trabajamos con compañeras y compañeros que nos pueden abrir pistas en temas relacionados con la teoría marxista. Escuela de Cuadros, la vocación de Escuela de Cuadros, es el estudio riguroso y creativo de la teoría marxista. El día de hoy vamos a trabajar como tema el aceleracionismo y el fin del trabajo. Vamos a hacer eso con el compañero Facundo Nahuel Martín, que es docente en la UBA y es también militante de democracia socialista. Él nos va a estar orientando en esta discusión. Además, también está con nosotras Alessandro Arrioni, que es un investigador independiente y también participa en el Seminario TAIFA. Cris Gilbert, que es del equipo de Escuela de Cuadros, es profe en la Universidad Bolivariana, también de TAIFA en Barcelona. Y por último, mi persona, Sira Pascual Marquina, yo soy del equipo de Escuela de Cuadros con Cris y también soy escritora y editora de Venezuela Análisis, además de que milito en el movimiento popular chavista en Venezuela. Yo estoy desde Caracas. Entonces, para empezar, Facundo, bueno, ante todo, gracias por estar aquí con nosotras. Y muy brevemente, bueno, quizás ni siquiera tan brevemente, sería bueno que nos plantees qué es esto del aceleracionismo, ¿no? Básicamente, en grandes líneas, sería una perspectiva que propone pensar lo estratégico en clave ofensiva, no en clave defensiva, como a menudo ha sido común en nuestro contexto más reciente, y se hace una crítica de lo que los pensadores, de lo que los teóricos del aceleracionismo llaman la política folk. Por cierto, como referencia también allí, como referencia relacionada, pues el comunismo de lujo plenamente automatizado sería una de las claves. Por supuesto, en la parte de abajo, en la parte de abajo aquí en YouTube, los que nos están viendo pueden descargar algunos textos relacionados y la bibliografía que va a ayudar para estudiar este tema, que digamos que es un tema fresco, un tema que todavía, un ámbito de la teoría que está en construcción. Entonces, sin más, de nuevo, gracias Facundo por estar aquí con nosotras y vamos a empezar. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo, un placer compartir el programa. Bueno, ya en la introducción dice que hay algunas claves que podemos desarrollarlas, que son la idea de un pensamiento estratégico en clave ofensiva, aunque haya un montón de discusiones luego para dar al respecto de las claves estratégicas que tratan de proponer las aceleracionistas, y la crítica a las políticas folk. El aceleracionismo tiene varios antecedentes. Yo me voy a remitir a dos escritores, creo que son economistas de formación, que son británicos, que son Nick Erzmichek, y Alex Williams, que de algún modo fueron responsables de esta contemporánea proliferación de discusiones en torno al aceleracionismo, con un texto que sacaron en la web, un manifiesto, en 2013, que se llamó Manifiesto por una política aceleracionista, un texto así breve de intervención, en donde hay en Germen una serie de tesis políticas que luego desarrollaron en un libro que se publicó en inglés en 2015, que está traducido, creo que está publicado en el Estado español, en el castellano, desde hace un par de años, que se llamó Inventar el futuro, poscapitalismo y la perspectiva de un mundo sin trabajo. Luego hay una, por decirlo así, galaxia de discusiones en torno al aceleracionismo, y hay un trabajo importante editorial que está haciendo Caja Negra, con la publicación de varios libros que responden a este universo de conceptos, uno se llama Aceleracionismo, de Mauro Reis y Marmel Navanesian, o sea, compilación de ensayos, y bueno, después está la discusión feminista sobre el seno feminismo, como para situarnos un poco. También hay un antecedente, lo menciono muy rapidito, que es el CCRU, fue un centro de investigaciones en la Universidad de Warwick, que primero dirigió la ciberfeminista Sadie Plant, y luego Nick Land. CCRU en inglés quiere decir Unidad de Investigación de la Cultura Cibernética, y era una especie de intento de estudiar la cultura cibernética con el marco teórico, sobre todo, del postestructuralismo de Deleuze y Guattari, y ahí hay un antecedente en el antiedipo, no nos vamos a meter, pero está bien mencionarle, y también hay un antecedente, entonces, del aceleracionismo en los escritos del pilósofo Nick Land, que sería algo así como el aceleracionista de derecha, el aceleracionista neoliberal, que no vamos a hablar mucho, pero está siempre en el trasfondo. Antes de entrar, quiero hacer también una mención al último antecedente, prometo, y ya vamos a la cosa misma, que es Mark Fischer. Mark Fischer, que es muy conocido en el campo de la crítica cultural en los últimos cinco años, o seis años, tenía un libro que se ha traducido un montón, incluso al castellano, que se llama Realismo Capitalista, Mark Fischer se formó con Land en el CCRU, hizo su tesis en la Universidad de Warwick, en el Cambio de Siglo, y después tuvo una larga vida más como bloguero, como un crítico cultural no estrictamente académico, si se quiere, tal vez eso se lo hace interesante también, siempre trabajando con materiales de la cultura de masas, con la ciencia ficción, el cine, etcétera, hizo este diagnóstico famoso del Realismo Capitalista, que dice que viviríamos en una época de cancelación del futuro, una especie de agotamiento de la potencia cultural del capitalismo tardío, del capitalismo avanzado, donde ya no habría ese shock de innovación que vimos permanentemente en la cultura del siglo XX, por ejemplo, en las culturas de vanguardia, o después en las culturas populares como en el rock, que tenía un componente de shock, de irrupción, de desafío a lo viejo, de creación de cosas nuevas, y Fischer dice que el cambio de signo nos encontró en una especie de melancolía zombie, donde ya no podemos pensar nada novedoso, y por eso tenemos este giro a la retromanía, este vuelta al pasado, nos encanta, por ejemplo, la cita cultural de los años 80, o de los años 90, o de los años 70, y pareciera que no hay inventiva cultural, y él vincula eso, como sería la expresión ideológica, de un momento en donde es muy difícil pensar alternativas al capitalismo. incluso donde puedan aparecer discursos de denuncia, y todo el mundo los comparte y cree en ellos, pero no pareciera que no oradan en la sensibilidad colectiva, en la sensibilidad popular, porque hay una especie de escasa esperanza en que haya algo mejor del capitalismo, y entonces habitaríamos como un presente eterno, clausurado, obviamente Fischer quiere romper ese diagnóstico, quiere salir de esa situación. Bueno, podríamos decir que dialogando con esa situación, eso que se ha llamado realismo capitalista, es que Znisek y Williams lanzan su manifiesto, y luego su libro. Ahí digo una cosita, la palabra aceleracionismo la abandonan en el libro Inventar el futuro, a lo mejor porque ven que tenía implicancias complicadas, muchas veces lleva a una recepción como desde la idea de bueno, gente quiere profundizar el capitalismo, empeorar todo hasta que el capitalismo explote, o esa famosa idea de radicalizar las contradicciones y hacer que el capitalismo sea más insoportable, nos haga colapsar todavía más. Parece que no es exactamente eso lo que quieren decir y por eso abandonaron la palabra, pero bueno, un autor lanza un concepto al mundo y luego no es dueño de él, ¿verdad? Así que se sigue hablando de aceleracionismo aunque yo oportunamente lo corrieron. Voy a hablar más bien entonces del libro, voy a hablar de Inventar el futuro, a lo mejor presento cuatro conceptos y luego hacemos preguntas o conversamos, porque me parece que ahí hay más desarrollo conceptual, más matices y bueno, el formato manifiesto puede ser muy potente pero a lo mejor está ajeno al matiz precisamente. Ellos parten de un diagnóstico crítico de la situación de las izquierdas, occidentales al menos, están pensando también en América Latina, no es solo un pensamiento europeo, aunque es cierto que el protagonismo de las plumas aceleracionistas es muy del norte global, habría que preguntarnos ahí con nuestra posición periférica cómo nos hablan estas cosas, pero bueno, hacen un diagnóstico crítico y hacen una propuesta superadora que tiene que ver con una estrategia política y que tiene un momento tecnológico, si se quiere, entonces podemos tratar de recorrer ese camino, diagnóstico, propuesta, un momento tecnológico. ¿Qué diagnóstico hacen Ernst Nisek y Williams? Ellos dicen, bueno, hoy vivimos una especie de generalización de una especie de sensibilidad política o de sentido común político en las izquierdas que ellos llaman políticas poll. Toman dos ejemplos para analizar las políticas poll que son Occupy en Occupy Wall Street y el 2001 argentino, el ciclo del que se vayan todos, que tienen afinidades muy claras, ciclo de lucha, podemos decir, horizontalista, ligado a una idea de construcción a distancia del Estado o de otros lazos comunitarios, sin una mirada estratégica en torno a los problemas clásicos de la estrategia que serían el poder y la transición, el acceso al poder y la transición al socialismo. Ellos dicen, bueno, hoy el sentido común de las personas que militamos es Folk. ¿En qué sentido? En una especie de abandono de toda idea de progreso, como una clave amplia y expansiva que la izquierda pueda enarbolar como propia. Un abandono de toda idea de modernidad de izquierdas que podamos producir. Y una especie de inversión de la relación de la izquierda con el tiempo histórico. si pensamos la mayor parte del siglo XX, la izquierda podemos decir se pensó como la heredera de la historia, como el punto máximo del progreso, incluso en momentos de derrota muy defensivos, hay una idea de, bueno, en última instancia el sentido de la historia conduce al socialismo, un optimismo histórico, que puede ser muy distorsivo, puede haber una confianza y una filosofía de la historia de la que hoy por ahí no creemos, que tiene implicancias a veces eurocéntricas, coloniales, hay mucho para cuestionar en ese sentido de izquierda, o sentido común de izquierda hegemónico en el siglo XX, que pensaba que había una flecha de la historia y al final estábamos nosotros y nosotras, digamos, el socialismo o el comunismo o lo que fuera. Ellos dicen, bueno, pareciera que después de la caída de la Unión Soviética o después de esa gran crisis que es el cambio de siglo como crisis estratégica para la izquierda, la tendencia fue más bien la contraria. Es una tendencia al abandono, toda idea expansiva, universalista, amplia de progreso, una especie de idea de que la modernización siempre es neoliberalización, en la Argentina que tuvimos un gobierno muy neoliberal hace poco, el Ministerio de Modernización era el que se encargaba de hacer los ajustes estructurales, claro, esa mezcla semántica que lograron los neoliberales en adueñarse de toda idea de progreso y de modernidad. una tendencia a las luchas más bien defensivas, pensemos, no sé, reformas educativas, en mi país cada tanto hay reformas educativas siempre protagonizadas por neoliberales, pareciera que de la izquierda lo que hacemos es defender lo capitalista viejo, el estado de la educación anterior, pero no tenemos un proyecto de ofensiva propio que ponga la defensiva a nuestros rivales neoliberales, etc. Ellos dicen que la política folk renuncia al universalismo expansivo y en cambio busca construir lazos cálidos, presenciales e inmediatos entre personas implicadas, como en el asambleísmo, digamos, donde habría una especie de ir a la escala humana de la política que por lo general tiene que ver con cierta preferencia por lo pequeño o por lo local en contra de grandes relatos o grandes perspectivas, y como una especie de apuesta a si no podemos cambiar el mundo por lo menos producir otro tipo de lazos sociales más comunitarios, más localizados en el mientras tanto. Ellos dicen el problema de esa perspectiva folk que ellos resumen en una frase que dice algo así como lo pequeño es hermoso, lo local es ético, el progreso ha terminado. Ellos dicen el problema es que hay una gran renuncia a gobernar la sociedad de conjunto desde el proyecto expansivo de izquierda. Ellos dicen que esa especie de repliegue en lo local, por ejemplo, pienso en el asambleísmo que acá fue muy importante, los más o menos jóvenes cuando no tan jóvenes, tenemos algo más de 30 en la Argentina en general, nos formamos políticamente en torno al ciclo de las asambleas populares, ciclo donde no teníamos una gran idea de estrategia, pero sí teníamos una idea muy fuerte de reunirnos bajo otra sociabilidad, tal vez de tipo más colectivo, más comunitario, o administrar un espacio recuperado, o hacer una cooperativa, o lo que fuera. Bueno, ellos dicen que esas políticas folx limitan mucho la posibilidad de pensar un proyecto hegemónico, es decir, un proyecto de dirección de la sociedad desde la izquierda. Y ahí lo que proponen es, digo, tres cosas nada más, reclamar la modernidad. Ellos dicen, la modernidad no es solamente una coartada colonial, patriarcal o capitalista, hay algo en las pretensiones de universalidad de la modernidad, en la idea de, por ejemplo, derechos igualitarios o libertades para todas las personas, que le dan a la sociedad moderna un dinamismo y ponen a los sujetos subalternos en la posición de poder contestar o disputar su subalternidad. Piensan, por ejemplo, en la revolución haitiana en relación con el ideario igualitario de la revolución francesa. Los haitianos eran excluidos del universalismo falso, colonial, de la revolución francesa y sin embargo, hicieron su revolución en algún sentido apropiándose de los ideales modernos. Ellos dicen, si vemos las luchas feministas de coloniales obreras del siglo XX, no desfondan a la modernidad, sino que más bien la desafían, pero en el desafiarla se apropian de ella. Entonces ahí hay una primera idea, que es apostar al universalismo expansivo. En relación con eso, una segunda idea, para también no hacer muy larga la introducción, después ampliamos, si quieren, es la idea de que la izquierda en el siglo XXI necesita presentarse como una fuerza hegemónica, o incluso populista, en un sentido de un populismo anticapitalista, es medio de una síntesis rara que hacen ahí de Marx con la CLO, y con la teoría de la hegemonía la clausiana. Ellos dicen, bueno, un legado del siglo XX es la fragmentación social, hoy no tenemos en el plano de la sociedad, por ejemplo, un gran movimiento obrero unificado, con obreros que tengan una misma experiencia sociológica, que vayan todos a fábricas muy parecidas, vivan en barrios muy similares, y por lo tanto, tiendan en su vida social a la unidad, sino que tenemos más bien fragmentación. La clase trabajadora ya está muy fragmentada, precarizados y obreros con derechos, subempleados, trabajadoras domésticas, trabajo que es necesario para sostener la vida, pero no es reconocido como trabajo, trabajo doméstico feminizado, barreras raciales, hay una subalternización racial, hay trabajo para inmigrantes, trabajo para poblaciones no blancas, bueno, esa fragmentación, ellos dicen que además es una fragmentación no solo producida por el capital, la fragmentación del perfil de la clase, sino también una fragmentación política a veces, en el sentido de proliferación de multiplicidad de movimientos sociales que no siempre tienen un único eje, por ejemplo, el salario, a veces hay otros ejes, podemos pensar los movimientos LGBTQ, los movimientos feministas, antirracistas, decoloniales, ambientalistas, toda esa multiplicidad que nos plantea un problema político y es cómo construir grandes proyectos de izquierda universalista. Bueno, ellos dan una respuesta inspirada en la CLOV, es bueno, hay que construir hegemonías, o contrahegemonías, podríamos decir, leyéndolos, de izquierdas, hacen ahí algo un poco provocador, que es decir, bueno, el neoliberalismo fue un gran universal expansivo, sobre todo en los años 90, se presentó como capaz de alojar a la diferencia, como reunir multiplicidad de agentes, bueno, dicen, habría que hacer algo parecido a lo que lograron los neoliberales, con su capacidad de alojar a la diferencia, y a presentarse como multiculturales, progresistas, LGBT friendly, todo eso, que en el liberalismo de los 80, no, era más conservador, porque en los 90 tuvo ese perfil, bueno, apropiarse de eso, desde la izquierda, y último punto, y bien, les doy la palabra a ustedes y retomamos, es, ¿cuál sería el eje de esa hegemonía, o contrahegemonía? ¿Cuál sería el núcleo? Se dicen, reclamar un mundo sin trabajo. En lugar de pedir políticas de expansión del empleo, que para ellos son contrarias a la ecología, por un lado, porque la expansión del empleo es la expansión de una industria capitalista, más bien, recogida, y para ellos son, digamos, contrarias al sentido del momento, dicen, apropiémonos de una tendencia del propio capital, que es a la introducción de tecnología rural de trabajo, y mostremos que el capital no puede irlo bastante lejos. El capital sigue siendo, o sigue proponiéndonos, una sociedad basada en el empleo, con todos los problemas que se implica. Después los podemos desarrollar y ellos dicen, podemos pensar que la demanda de tener un trabajo asalariado no sea condición para ingresar en la sociedad, para ser un miembro pleno de la sociedad, eso habilita un espiral de transformaciones potencialmente poscapitalistas. Entonces, el nervio de su proyecto hegemónico o contrahegemónico sería avanzar hacia un mundo sin trabajo a partir de una versión de izquierdas del ingreso básico universal, o de la renta básica universal, también algo que se debate mucho hoy. Bueno, esas son un poco las coordenadas de la propuesta, por lo menos del aceleracionismo de Artes E. William. Les tengo a ustedes la palabra si no hablo tanto. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias para invitarme y buenas a todos. Y muy interesante de verdad las lecturas sobre el aceleracionismo y el poscapitalismo. Y hay estas cuatro coordinadas que son por lo menos la crítica de la política falsa y las tres coordinadas que nos has explicado ahora. La recuperación de la modernidad, la construcción de una fuerza hegemónica hipopulista y la apuesta por un mundo sin trabajo. Y la primera pregunta que te quiero hacer con una muy pequeña introducción es sobre dos elementos que hay en el desarrollo de estas cuatro temáticas. Dos complejidades que se refiere. La primera es cuando se hace una crítica de lo que se llama la política Ford. Nos explica que hay una complejidad ingobernable del capitalismo globalizado que se caracteriza por una lógica ciegas que solo es posible reconstruir abstractamente. Entonces esta es la primera complejidad que hay en este trabajo. Después se encuentra una segunda complejidad que viene más adelante cuando se habla de la construcción de una posible alternativa hegemónica. Y esta segunda complejidad es como el capitalismo se caracteriza por una fragmentación de las fuerzas sociales como ahora nos explicaba. Y por una banda cuando se habla de fragmentación de las fuerzas sociales no sé si hay la necesidad de matizar un poco en el sentido que la fragmentación de clase y de la sociedad siempre ha sido en parte presente. Ahora pienso por ejemplo yo soy italiano pienso por ejemplo a los campesinos de sur Italia que iban a trabajar en las fábricas del norte de Italia no era una clase social homogénea la diferencia cultural era muy fuerte también lingüística o procesos similares en España con los campesinos andaluzos que venían a Cataluña o al País Vasco había algunas complejidades y diferencias y al mismo tiempo por la otra banda el capitalismo sigue concentrando trabajadores en algunos lugares por lo menos y el ejemplo que quiero poner es Postco la fábrica chinesa donde se asemblan y se producen la mayoría de los productos tecnológicos que ahora mismo estamos utilizando con este programa entonces programando estas matices pero quería hacerte dos preguntas sobre la relación sobre cómo el postcapitalismo los autores nos ayudan a explorar estas complejidades y la primera es qué elementos analíticos ofrecen los postcapitalistas para entender las tendencias que llevan a una mayor complejidad del capitalismo y además qué significa reconstruir abstractamente esta complejidad que es uno de los temas que llevan y también el segundo elemento la segunda parte la segunda parte el segundo tema de complejidad es qué elementos analíticos ofrecen para capturar el cambio en la composición de las fuerzas sociales algunos elementos creo que lo has mencionado antes pero te quería empujar un poco más en la respuesta sobre la tendencia que no no más fragmentan la clase y la limitan como gente de contestación pero también si hay un análisis de la composición de clase digamos del enemigo de las fuerzas que apoyan el modelo del capitalismo neoliberal y cómo esto puede encajar entonces estas dos preguntas sobre como complejidad trabajan en el conjunto de la entidad de los postcapitalistas Genial Alessandro lo voy a intentar no sé sobre el primer punto el de la fragmentación me remito al libro porque después a lo mejor habría que decir otras cosas a lo mejor se necesitaría alguien con más preparación en ciencias empíricas a las que tengo yo como para dar una respuesta mejor ellos remiten a algo más estrictamente político tal vez que social en ese punto que tiene que ver con la emergencia de lo que se llamó nueva izquierda nueva izquierda en el sentido que tuvo el mundo anglosajón en los 60 o en Europa en la izquierda de los 60 en donde ellos lo que constatan o analizan ahí es la aparición de esta pluralidad de movimientos sociales que no se referencian directamente al movimiento obrero después es otra discusión si no tienen un carácter de clase si no hay una experiencia de la clase que se da en los feminismos o en los movimientos antifascistas o en los movimientos queer yo creo que sí pero es otra cosa pero inmediatamente al menos no es el sindicato por decirlo así el vehículo obvio de todas las luchas sociales con las progresivas emancipatorias con las que tiene que lidiar la izquierda hoy y ellos dicen bueno la aparición desde los 60 de nuevos movimientos sociales puso un problema tanto a la variante socialdemócrata como a la variante revolucionaria de la izquierda tradicional las dos eran más bien de un obrerismo por momentos reduccionista economicista tal vez y estas otras demandas no reductibles a la cuestión del salario por lo general les costó procesarlas esto se ve o en el androcentrismo del mundo sindical y a veces de los partidos tradicionales izquierda o en el carácter eurocéntrico colonial de muchas representaciones de la historia de la izquierda tradicional etcétera y ellos dicen paradójicamente estos movimientos con muchas veces demandas de tipo libertario anti-autoritario emancipatorio fueron ambiguamente procesadas en el neoliberalismo en el sentido que estuvieron conquistas parciales a veces con reformulaciones de las elites neoliberales son claves meritocráticas elitistas antiobreras antipopulares de demandas de los movimientos sociales entonces ellos dicen eso fue esa combinación una especie de tormenta perfecta para la izquierda porque llegó no solo a a tener dificultades para ofrecer un proyecto social global de relevo la caída de la unión soviética frente a las potencias capitalistas proyectos solventes sostenibles sino que además se puso en cuestión su carácter emancipador es decir que efectivamente la izquierda fuera una fuerza liberadora ahí también con todos los achaques neoliberales que siempre tienden a asociar izquierdas con totalitarismo o rechazo del capitalismo con totalitarismo como si capitalismo y democracia fueran lo mismo fueran cosas inmediatamente indistinguibles entiendo que su lectura tiene mucho que ver con eso es más política después sí hay otro otro punto ahí sobre la fragmentación de la clase en donde hay mucha discusión que es en qué medida estos autores se apoyan en un diagnóstico que se puede discutir un montón sobre el fin del trabajo es decir produce la sociedad capitalista un fin del trabajo porque es claro que la tendencia al capitalismo es a crear tecnología rodera de trabajo pero no es inmediato que la aparición de tecnología rodera de trabajo si yo miro la virome de hoy probablemente se hizo en la cuarta parte de tiempo que una virome de hace 50 años más o menos la misma mismo bolígrafo pero por ejemplo si uno mira el sudeste asiático o china es decir que vamos a una sociedad sin trabajo o una sociedad de trabajo inmaterial crecientemente y de una tendencia a la automatización yo creo que es muy desmentido empíricamente no es tan claro tal vez hay una mirada ahí un poquito del centro global del norte global donde bueno por ahí hay una tendencia a más trabajadores de cuello blanco trabajadores de cuello blanco un retroceso cuantitativo y cualitativo de la clase trabajadora industrial y de los sindicatos en Estados Unidos en Inglaterra pero si miráramos sobre todo Asia pero también partes de América Latina podríamos decir que cuantitativamente hoy la clase obrera creció creció en las últimas décadas un montón entonces es un poco más ambiguo el programa pero ha habido muchas críticas acerca de que los aceleracionistas tendrían un diagnóstico muy parecido al de ciertos neoliberales que dicen bueno no olvídense de las agendas del trabajo asalariado de los sindicatos de los viejos vamos por otro lado y la tecnología la innovación y demás yo creo que el programa se puede salvar en clave normativa en clave propositiva yo no sé si descriptivamente es tan cierto que uno mira todo el mundo que hay un retroceso absoluto de los asalariados o de las asalariadas si puede haber condiciones muy diversificadas entre quien pedalea en una app de reparto de comidas y quien maneja un tren con convenio colectivo heredado de la época del fordismo bueno tiene una experiencia de la condición obrera muy diferente la empleada doméstica migrante contratada por una familia de clase media en un país del centro de vuelta y el obrero metalúrgico bueno son experiencias de clase muy distintas eh no sé si eso va de la mano de la tendencia absoluta al retroceso del trabajo asalariado el último punto el del enemigo doy una opinión al respecto yo creo que ahí es donde el análisis es más flaco y es es muy optimista la lectura en torno a bueno una combinación de políticas públicas como el ingreso básico universal y demás impresiones sociales de los movimientos sociales incluidos los sindicatos como la clave estratégica la llave estratégica para el cambio y sobre todo si miramos Latinoamérica tenemos una gran pregunta y es que vamos a hacer cuando las fuerzas reaccionarias del capital etcétera reaccionen en nuestro continente digo porque tenemos historias de golpes de Estado de intervenciones imperialistas bueno de situaciones además que son muy sanguinarias muy terribles bueno habría que hacerse una pregunta ahí yo creo que eso no invalida lo atractivo de la propuesta no deja de ser interesante pero hay una pregunta ahí en torno a esta idea de bueno con gobiernos progresistas y movimientos sociales vamos presionando un poco y un poco y avanzamos de acuerdo pero qué vamos a hacer con la clase dominante en algún momento esa prueba de fuerza en algún momento se presenta creo que ahí eso es un poco un punto ciego en la propuesta estratégica sí yo he leído el libro de Sirnick y Williams y me parece muy interesante hay cosas que realmente como crítica a la izquierda es muy contundente y correcto la falta de visión del futuro el hecho que la izquierda marxista que es muy sorprendente a menudo ha renunciado la crítica eminente que era central al marxismo la idea de que el capitalismo tiene tendencias progresistas y estas cosas parece que la izquierda ha olvidado a ellos el progreso el progreso claro es correcto criticar el progreso como idea automática un progreso automático es falso pero tienen la meta del progreso eso siempre ha sido parte de la izquierda incluso cosas como un poco digamos heterodoxos pero me parece totalmente correcto plantear el ocio la expansión del ocio en lugar del trabajo digamos la sociedad de pleno desempleo empleo dice Cernic como meta todas esas cosas me parecen muy correctas principalmente mis críticas al libro me parece que el libro tiene alto valor polémico como manifiesto es una intervención política pero como muchas intervenciones políticas o manifiestos pasan muy rápidamente por encima de ciertas ciertas cosas es un poco una visión estratosférica por ejemplo cuando critiquen los políticos folk una ausencia muy llamativa es el chavismo porque el chavismo no era una política meramente folk era más bien un intento de superar las políticas folk es sabido que el chavismo conscientemente intentó superar el zapatismo con una visión estratégica incluso había elementos excederacionalistas en el chavismo conscientemente Chávez y otros hablaron de cada uno más bien banderas del comunismo que del socialismo cada uno según sus necesidades en lugar de cada uno según su trabajo la idea de descomodificar la vivienda todas esas cosas apuntaron una especie de aceleracionismo desde Venezuela entonces me parece un poco un hombre de paja hablar de políticas folk y olvidar el chavismo ahora el libro se escribió en 2015 pero más bien en ese momento también había esfuerzos en Europa como Syriza como Podemos que también intentaron superar las políticas folk también con el reto de tomar el Estado tomar el poder estatal no lo lograron o lo lograron las medias por lo menos hoy día habría que pensar en esos esfuerzos quizás no en el momento en que escribieron el libro pero habría que intentar analizar ellos también otra evidencia de una especie de visiones stratosféricas tomar el modelo de neoliberalismo poner mucho énfasis en el modelo solicitar Montpelarín porque es cierto que la izquierda necesita tanques pensantes pero nosotros no podemos apoyarnos tanto en ese tipo de modelo en otra crítica que tengo a los libros me parece que la izquierda tiene que pensar tiene que tener visiones estratégicas pero también siempre tiene que mantener la bandera de la democracia esos planteamientos estratégicos tienen que salir de procesos democráticos en ese sentido cuando plantean el fin de trabajo como horizonte estratégico habría que por lo menos reconocer que no solo que es la realidad las tendencias objetivas en la realidad que son eminentes y interesantes y importantes para la izquierda pero también las ideas que desarrollan los pueblos aquí en Catalonia el sueño más común de la izquierda es la República Catalana y habría que trabajar con eso efectivamente habría que intentar llenarlo con contenido de izquierda habría que intentar llenarlo con políticas emancipatorias entonces me parece que la realidad en sí tiene los pueblos desarrollan ideas y habría que tomar en cuenta estas ideas como parte de las fantasías o la ideología de bases y esos esfuerzos para desarrollar un proyecto hegemónico tienen que tomarlos en cuenta y libros un poco es un poco demasiado por encima una mirada demasiado por encima de la realidad creo que son muy interesantes los comentarios empiezo tal vez por el final los think tanks o los tanques de pensamiento y la cuestión estratégica democrática y demás sí habría que ver en qué medida el fin del trabajo puede convertirse fácilmente en significante hegemónico en general las sociedades capitalistas tienen una ideología del trabajo después como marxistas la podemos criticar y desarmar o deconstruir y decir bueno que la ideología del trabajo es un problema pero tampoco es que eso es inmediato y hay otros elementos como la cuestión democrática yo creo que hoy que tal vez no era así en todo el siglo XX hoy es impensable una izquierda hegemónica que no tenga una bandera de hecho de ser más democrática que el capitalismo no menos lo mismo con respecto a las sociedades de los think tanks o el rol de los intelectuales bueno los procesos de cambio no van a ser solo por arriba digamos incluso cuando necesitamos el momento estatal eso está claro hoy pero también requieren movilización social autoorganización también se comunas o poder popular o como le queramos decir y eso sí supone un momento folk ellos igual hacen el matiz eso creo que es uno de los momentos más interesantes de la vida bueno en realidad esta crítica a la política folk no debería ser unilateral toda política tiene un momento de reunir a las personas un momento asambleario un momento de presencialidad un momento donde ponen el cuerpo a las personas implicadas o que sufren las opresiones directamente en todo caso lo que ellos dicen es que quieren corregir la tendencia sumando el valor de la abstracción la abstracción intelectual que es parte de la estrategia y ahí conecto con algo que decía antes Alex que me olvidé de retomar bueno para ellos el capitalismo avanzado solo se puede comprender abstractamente en el sentido de las dinámicas no sé cae la bolsa en Beijing y me quedo sin trabajo en Buenos Aires es muy difícil situar mi experiencia en esa dinámica no parece que haya un vínculo una unidad de acción y sentido que es lo que hace la experiencia con sentido de las personas bueno es algo que pasa en general en la modernidad los procesos sociales son acelerados son interconectados además está la lógica ciega del capital la lógica de una economía orientada al valor y no a satisfacer necesidades sociales de fondo es difícil hacer encastrar nuestra experiencia subjetiva todos los días ahí por eso esa sensación que nos da el ritmo de la vida cotidiana del capitalismo tardío de crisis de experiencia no sabemos cómo narrar lo que nos pasa cotidianamente ellos ahí lo que dicen es bueno se necesita un momento teórico un momento abstracto vinculado a estrategias políticas la estrategia siempre tiene un componente abstracto y después la pregunta por el chavismo yo creo que es muy pertinente tengo pocas respuestas yo creo que ellos digamos es tan cierto que el sentido común de izquierda soy es hol o es un poco más parecido el sentido común a lo que ellos mismos proponen no son ellos más no dan con la corriente un poco más de lo que la polémica permite pensar y ahí en general América Latina ha sido un gran laboratorio de luchas y conflictos uno podría pensar en dos ciclos el ciclo zapatista el ciclo de resistencia al neoliberalismo que se parece más a la política folk que tiene un momento de mayor exterioridad al Estado y después el ciclo progresista con gobiernos más radicalizados como en Bolivia o Venezuela y gobiernos más moderados como en Argentina o en Martín con distintos grados de choque con el neoliberalismo etcétera bueno y no hay de alguna manera en las experiencias que se parecerían más a su programa la clausiana de izquierda Podemos Siriza o el corvinismo en el partido laborista británico no hay una especie de aprendizaje estratégico de lo que pasó en el ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina en los gobiernos progresistas y demás no estamos hoy en otro momento en ese sentido en términos del sentido común militante o activista donde no es tanto la política folk aquello con lo que lidiamos sino experiencias como Podemos Siriza después muchas han tenido fracasos o derrotas o derivas muy problemáticas digamos no es que es completamente un balance completamente positivo a mí me excede hoy a pensar hacer un balance del ciclo progresista pero me pregunto si ahí la pregunta por la estrategia hoy no tiene que ya partir de otros pisos con sus luces y sombras o con sus complejidades pero otros pisos que no son simplemente los del cierto antiestatalismo carente de estrategia no pareciera ser hoy el caso sino que más bien hay un sentido común que es un poco movimientos sociales un poco conflicto institucional y con eso vamos a lograr algunas conquistas se necesitaría una actualización a lo mejor ahí del planteo con eso respondí bueno yo sí pienso que en general en la izquierda en la izquierda digamos lo que llamamos políticas bueno por lo menos lo que yo veo en el contexto venezolano aunque yo estoy completamente de acuerdo con que los planteamientos de estos compas de alguna forma ignoran toda la experiencia del chavismo del proyecto chavista que tenía que iba más allá de lo chiquito a veces se plantea que el proyecto chavista es la construcción de la comuna que es central pero la comuna como proyecto estratégico ya sea el estado comunal pero a pesar de eso por lo menos en este momento de retroceso que tenemos en el proceso bolivariano si hay un repliegue hacia lo que llamaríamos políticas folk y quería quería leer una cita que de hecho en el en la conversación que hiciste con que hiciste sobre este tema con Rodrigo Alonso ya se leyó que es una cita del propio Marx y bueno yo creo que podemos reconocer que a nivel global en general seguimos en un momento prácticamente de derrota aunque han habido propuestas con propuestas con objetivos con grandes objetivos estratégicos seguimos en general en un momento de derrota la cita de más más o menos dice que el utopismo es una forma de conciencia propia de la clase obrera podríamos decir del pueblo trabajador lo que sea que es débil incipiente o está o está derrotada me parece que eso es importante plantearlo porque aunque lo bien es aunque lo bien es lo que venimos trabajando yo creo que hay una serie de aclaraciones que cabe que merece la pena hacer porque cuando nos vamos en el contexto de retroceso incluso en algunos podríamos decir hasta de derrota en el proceso bolivariano en algunos sentidos en ese repliegue hacia la comuna todavía digamos hacia la comuna hacia el territorio comuna sin replantear el objetivo estratégico del socialismo que es también parte esencial del proyecto chavista es muy común entre la militancia de izquierda aquí en nuestro contexto ¿no? y todo el discurso de la resistencia en lugar del discurso de la ofensiva que o sea Venezuela está efectivamente recibiendo un el ataque contra Venezuela es bestial con las sanciones y ante esa situación el discurso que se viene moldeando es un un discurso de resistencia y no de y no de ofensiva claro este programa no es sobre el caso venezolano pero el caso venezolano no deja de ser interesante yo plantearía que sí efectivamente sigue siendo en algunos contextos por lo menos en los que yo conozco sigue siendo importante esa esa política y yo definitivamente pienso que hay que superarla pero más allá de esas de esas digamos que anotaciones y si quieres decir algo al respecto nos interesa también pero yo creo que hay algo interesante en cuanto a hay algo que evidentemente se plantea que plantea Marx que se plantea en el capital que es que el que el capitalismo es una sociedad organizada por el trabajo básicamente bueno evidentemente por la producción de valor pero organizada alrededor del mundo alrededor del trabajo y sin embargo contradictoriamente el capitalismo el capital introduce constantemente tecnología para ahorrar el trabajo y en algunos casos aunque tampoco tampoco hay que ser tan tampoco hay que ser en las experiencias particulares digamos territoriales en los países en los que estemos porque evidentemente el sudeste asiático hay un crecimiento de la relación compravento de la fuerza de trabajo pero bueno lo cierto es que el capital introduce tecnologías que de alguna forma también despide a un sector de la población del trabajo en sí entonces allí esa es una de las grandes contradicciones que existe a lo interno del capital sin ser deterministas es importante reconocer esta tendencia que el capitalismo en su propia lógica interna genera un problema genera una crisis y allí surgieron unas contradicciones de las que en potencia puede surgir esta otra alternativa socialista y precisamente allí es donde se ubica digamos todo el interés en la tecnología en la propuesta de los aceleracionistas entonces bueno por ahí va una pregunta excelente me parece que ya en sí misma la pregunta es un resumen de lo que podríamos decir voy a empezar tal vez por el final honestamente porque me gustaría tener respuestas para el punto anterior que es bueno ¿cómo pasamos de la resistencia a la ofensiva? quisiera saberlo para hacerlo pero no sé creo que estamos en un momento tal vez un poco de transición en el sentido de yo tiendo a pensar que las políticas no son nuestro problema hoy comparto me interesa lo que decís un momento de derrota o de repiegue o de dificultad un giro más hacia la resistencia creo que en Argentina a veces algo parecido también a veces con efectos muy conservadores en el plano político pensemos que el gobierno argentino por ejemplo aprobó la compañía las sanciones a Venezuela y en general las militancias salieron a repudiarlo absolutamente puede haber un momento de sentirnos que retrocedemos conformarnos con poco a chatar expectativas el realismo capitalista produce eso saber que todo está muy mal y de todos modos aceptarlo es importante que pensemos a poner las cabezas estratégicas en cómo salimos de esa situación hoy pero tal vez la respuesta al menos la que yo estoy en condiciones de dar es todavía muy abstracta y tiene que ver con esta cuestión de la tecnología yo creo que ahí hay una gran contradicción en la sociedad capitalista que es esta de que el trabajo es el medio de integración en la sociedad hay un marxista que los aceleracionistas no citan pero podrían que es muy chepotón un marxista canadiense que a mí me gusta mucho y dice el trabajo es una forma de mediación social no es solamente una actividad como en otras sociedades una actividad necesaria para la vida que crea valores de uso sino que el trabajo creador de valor es lo que nos hace participar plenamente de la sociedad porque es el que garantiza nuestra inserción en ella yo consigo lo que necesito para vivir intercambiando trabajo o sus productos entonces por eso es tan importante en la sociedad capitalista el trabajo tiene un montón de implicancias subjetivas sentirse de alguien sentirse integrado no depender de otras personas pero paradójicamente pareciera que el capital tiende a expulsar fuerza de trabajo o por lo menos hacer el gasto de trabajo directo cada vez menos necesario para la creación de riqueza material si uno mira los aumentos de productividad y hay un momento liberador de la tecnología capitalista en esta clave no todo lo que produjo el capital es solamente opresivo o solamente negativo que tiene que ver con la posibilidad de la conquista del tiempo libre y ahí es muy interesante su lectura sobre la tecnología le podemos dejar cinco minutos a pensarla yo creo que hay una relectura de Marx sobre todo de los grundrices los cuadernos del 57-58 primer germen de la crítica de la economía política madura que después se va a ver en el capital en un fragmento muy famoso es el fragmento de las máquinas que ha sido archileído en los marxismos en las últimas décadas sobre todo de que Tony Negri y los operadistas o los autonomistas italianos lo sacaron a la luz y ellos tienen una lectura propia y yo creo de esa herencia de Marx yo creo que el fragmento de las máquinas establece el fragmento más citado de Marx en los últimos años no en vano hay antes de leerlo o antes de mencionarlo no es que lo voy a leer hay una vieja objeción al marxismo al marxismo ortodoxo al marxismo tradicional al que se acusó de ser un productivismo y un determinismo tecnológico dos cosas que uno dice marxismo en general aparece esa asociación cuidado pero el marxismo no es un productivismo una filosofía prometeica que quiere destruir toda la tierra someterlo todo al ser humano y que cree además que el cambio tecnológico es la variable independiente de la historia las fuerzas productivas crecen y las relaciones de producción se van acomodando digamos algo subordinado al movimiento autónomo de las fuerzas productivas como si hubiera neutralidad de la tecnología como si la tecnología fuera una especie de mecanismo automático independiente de las relaciones de poder de las relaciones de clases de las relaciones sociales una idea que en la ortodoxia está que incluso ha tenido desarrollo con el marxismo analítico y el marxismo hay teóricos marxistas que han defendido la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas es la variable independiente en la historia que lleva un montón de objeciones ecologistas por un lado en el sentido de bueno hoy pensamos que el socialismo además democrático como decíamos tiene que ser ecológico después de la pandemia yo creo esto es muchísimo más central las preocupaciones ambientales van a ser muy centrales en los años que vienen y necesitamos pensar un proyecto socialista que no copie esto de la Unión Soviética de querer ganarle al capital en su mismo terreno producir más tolenadas de acero más petróleo más lo que sea más armas más equipamiento militar que el capitalismo sino que más bien piense otros marcos más sustentables ¿no? ¿y qué tiene que ver esto con la cuestión tecnológica? porque también esa es una objeción que aparece enseguida cuando uno habla de aceleración y es bueno, esto es ecológicamente sostenible tiene se puede compatibilizar con la prioridad del problema ecológico para las izquierdas hoy en el momento de acercarnos cada vez más a un colapso planetario a un colapso del metabolismo de la sociedad y naturaleza yo creo que ahí el proyecto tal vez tiene bastante para aportar lo que dicen los científicos de Williams es que la tecnología no es ni buena ni mala ni neutral sino que es en sí misma política una mirada bastante novedosa me ver interesante ellos hablan de hegemonías materiales casi es algo saliendo ya de la clock una teoría de la hegemonía muy centrada en lo simbólico en la estructuración de demandas a nivel del lenguaje o del discurso más o menos y ellos dicen no una hegemonía material tiene que ver con cómo relaciones de poder relaciones políticas económicas sociales se plasman en cosas se hacen objeto y una vez que se plasman en cosas cristalizan cosifican literalmente relaciones de poder que se vuelven muy difíciles de revertir por ejemplo si yo construyo una autopista con puentes bajos en la salida de una ciudad entonces no pasa un ómnibus un transporte colectivo por esa autopista estoy decidiendo en la estructura material de la autopista que la usen los ricos nada más porque son los que tienen auto particular los pobres viajan en transportes colectivos bueno si hago una ruta entre dos ciudades probablemente estoy obligando a muchos gobiernos posteriores a pensar la economía entre esas dos ciudades que no van a dejar la ruta sin estar y hacer otra cortosísima incluso sería para otra discusión Helen Hester en el senofeminismo hace un montón de estudios del hogar como una tecnología del género la disposición del hogar por ejemplo porque hay una casa en cada departamento en un edificio y no hay una casa pero hay una cocina no hay una cocina compartida donde se piense que las tareas de cuidados o reproductivas se hacen entre todas las personas porque es algo privatizado al interior de cada hogar ahí hay una mirada donde cada artefacto con el que nos vinculamos pareciera que porta una política lejos de ser neutrales los objetos técnicos les diríamos son instancias de lo que lleva una discusión casi filosófica pero podemos decirle de delegación agencial donde nuestra agencia está delegada a las cosas y en donde entonces las relaciones de poder se estabilizan cuando se hacen objetos bueno es muy interesante porque lo que ellos dicen es hay que usar este paradigma para pensar la tecnología moderna y ahí yo me permito incluso ir a Marx Marx en el fragmento de las máquinas dice las máquinas modernas no son ni neutrales ni puramente negativas no son neutrales porque la maquinaria es capital constante objetivado y ahí Marx analiza la incorporación de maquinaria en el taller desde el punto de vista de la lucha de clases la maquinaria se incorpora para sustituir al trabajo para que los ritmos de producción ya dejen de depender de la destreza de los obreros y pasen a depender del sistema de maquinaria por eso en general cuando se introduce maquinaria incrementa la disciplina adentro del taller el capital saca muchísima más productividad porque antes los obreros cuando tenían un saber tradicional manejaban más o menos la producción desde un saber heredado aprendido en los talleres que se yo los obreros tenían un grado mucho mayor de poder en el taller porque el capitalista no sabía realmente cuáles eran los procesos productivos entonces los obreros decían que se podía hacer cuatro sillas por hora el capitalista no podía pedirle seis cuando ese saber se tiende a descomponer y a centralizar el taylorismo fue responsable ya hace como cien años un poquito más se tiende a concentrar en el management en la dirección de las empresas y después aparecen directamente sistemas de maquinaria automatizado que les imponen a los trabajadores y a las trabajadoras el ritmo del trabajo entonces Marx dice la máquina lejos de ser progreso es inmediatamente el capital hecho cosa el capital encarnado personificado un poco como la autopista de puentes bajos es un clasismo hecho cosa pero qué dice Marx pero cuidado porque tampoco es unilateral porque y este es el problema que tiene el capitalista que es que permanentemente introduce esta maquinaria que le garantiza mayor control mayor productividad por lo tanto ganancia extraordinaria pero después la misma maquinaria como es ahorradora de trabajo porque economiza trabajo hace que se necesita menos trabajo directo cada vez para obtener más riqueza material lo de insisto el avilome que se hacía en una hora se hace en media en 15 minutos en 10 minutos y Marx dice y ahí el capital tiende a su propia disolución porque vuelvo al comienzo si el capital es la sociedad de trabajo es donde tener un empleo es central para integrarse en la sociedad Marx dice paradójicamente con la incorporación de tecnología pareciera que cada vez es menos necesario estar trabajando tanto tiempo y podríamos pensar otra sociedad Marx dice donde la economía fuera de ahorro de tiempo de disponer de tiempo libre no tanto de entregarle el tiempo a la matinaria ciega a la rueda de la producción entonces y ahí la idea central me parece es la de potencialidad emancipatoria Marx no dice que las máquinas modernas sean en sí mismas liberadoras pero tienen una potencialidad de serlo él dice pasar de ser meros proletarios a individuos sociales esto es individuos que disfrutan de las potencias de la ciencia y la técnica ese marco que es pensar cómo en los artefactos hay política coagulada me parece a la vez muy heredero de Marx de Marx Maduro y muy interesante para pensar los problemas materiales de la producción etcétera de hoy muy interesante muy interesante este pasaje el pensar que la tecnología puede ser emancipadora como has dicho no es buena mala ni neutral la tecnología entonces y quiero introducir también el tema final del ingreso básico universal en esta pregunta es un terreno de lucha la tecnología en el sentido porque por ejemplo si hablamos en términos de ingreso básico universal puede ser un instrumento de opresión y ya hemos visto el instrumento de opresión o políticas de estado social utilizadas como instrumento de represión para quien interesa se vaya a leer la historia de las políticas sociales de la república de Weimar en Alemania y como fueron utilizadas por los nazis en el crear los campos de trabajo para los judíos un ejemplo clarísimo de cómo políticas sociales pueden ser interpretadas en términos de opresión pero también tienen una potencialidad increíble el ingreso básico universal no solo liberarse del trabajo y mover el discurso más allá de la sociedad del trabajo pero también redefine el trabajo un ingreso a segunda de cómo está hecho porque primero de todo permite pasarse del trabajo como necesidad para sobrevivir al trabajo como posibilidad para mejorar la sociedad o para transformar la sociedad un trabajo transformativo y además podría poner la cuestión de elegir el trabajo porque si hay una base económica universal no estamos obligados a trabajar en algunas funciones podemos elegirlas y esto quita una capacidad contractual al capital potentísimo y aquí me interesa que como para los poscapitalistas la lucha para el ingreso básico implica una disputa por el sentido dicen el sentido del ingreso básico universal pues volviendo a la clau una demanda sería el ingreso básico universal una demanda flotante sujetas a fuerzas hegemónicas en competencias ¿no? dices así la lucha por el sentido del ingreso básico pero también por cómo se utiliza la tecnología creo pone un problema fundamental ¿no? una vez que pongamos que se ha ganado la batalla ideológica política e institucional por un ingreso básico o por un utilizo diferente de la tecnología ¿no? ¿cómo fijar el sentido que se ha ganado los cambios de fuerzas que han llegado en el momento histórico? de una forma la precisión que tengo pues esta sería más un comentario que una pregunta pero quiero saber qué piensas tú la precisión que tengo es que la renta básica como la tecnología pueden ser instrumentos para medir la relación de fuerzas que caracterizan la sociedad pero el punto central sigue la relación de fuerzas entre fuerzas sociales clases la llamamos como queremos en el seno de la sociedad más que la tecnología per se o el ingreso básico per se no sé qué opinas sí me parece que es clave esa idea de demanda flotante creo que la propuesta de ingreso básico universal puede tener muchos rostros muchas versiones muy neoliberales por un lado puede haber una idea de bueno de hecho hay propuestas neoliberales de ingreso básico universal porque al parecer haría simplificar el estado y achicarlo en definitiva dándole a la gente un ingreso mínimo y ahorrarnos ahorrándonos con eso un montón de otras cargas sociales en servicios derechos laborales etcétera incluso podría en una versión neoliberal acompañar una bajada del salario bueno ya que la gente percibe un ingreso básico con el estado el empresario luego tendría que pagar una porción del salario necesario para reproducir la vida puede haber versiones más bien socialdemócratas ligadas a una agenda de inclusión social y puede haber versiones potencialmente revolucionarias yo creo que la pretensión de estos autores es pensarla como lo que llamaríamos en la jerga clásica una demanda transicional una demanda transicional es una demanda que sin ser en su letra anticapitalista pondría en marcha una espiral de transformaciones que sería anticapitalista en los sellos que marcaría un campo de oposición con las clases dominantes y abriría un proceso de transición puede ser demasiado optimista pero claro por eso demanda flotante en la CLO digamos y el significante vacío es el que construye la cadena hegemónica el flotante es un significante que está disponible para muchas hegemonías que se lo puede incluir en varias agendas bueno para ellos pareciera que el ingreso básico universal oscila entre significante vacío y significante flotante es el significante vacío porque es con el que ellos quieren armar toda la cadena hegemónica del poscapitalismo pero también reconocen que es una demanda flotante en el sentido que puede ser procesada en términos neoliberales socialdemócratas y hasta poscapitalistas es para una discusión muy larga pero al menos esta es la pretensión eso lo comparten ahí podemos decir con una galaxia de pensadores poscapitalistas como Paul Mason que escribió otro libro que se llama ahora no me acuerdo por algo parecido al poscapitalismo inventar el futuro y Aaron Bastani que hizo esta propuesta de comunismo de lujo totalmente automatizado Bastani va más por el lado de los servicios más importantes universales pensar la salud el transporte la educación como servicios gratuitos no solo que te den un salario sino que el Estado provea todas actividades necesarias para reproducir la vida sin costo podría ser una propuesta desmercantilizadora en el sentido de que no dependamos de vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado para ingresar en la sociedad eso nos abriría un tiempo para otras cosas luchar contra el capitalismo tal vez o hacer otros proyectos de realización colectiva personal podría ser una palanca para mejorar la posición de negociación de los trabajadores y las trabajadoras frente a los empresarios porque si uno no depende del salario para vivir probablemente un montón de trabajos horribles mal pagos por lo menos deberían estar mucho mejor pagos para que la gente quiera hacerlos etcétera todo depende y yo creo que acaso bastante honestos así dice que Williams de la galaxia de medidas de la constelación de organizaciones de propuestas que lo que lo enargolen digamos es contextual el sentido histórico del ingreso básico universal pareciera un poco como el de la tecnología o podríamos decir en otro contexto el de la democracia es un significante muy contextual lo pueden usar los niveles liberales contra el anticapitalismo o lo podemos usar en contra del totalitarismo de mercado desde las tribunas del socialismo bueno pareciera que esto es propio de las luchas ideológicas muchas veces se mueven en terrenos ambiguos y contestables donde nada es tan filoso y claro y tal vez una misma propuesta se puede pasar de bando según como se la articule y comparto que hay esta doble cuestión de bueno la idea de liberarse el trabajo o trabajar lo menos posible pero también de transformar el trabajo como que se vuelva algo menos impuesto por lo menos menos impuesto por la lógica de la acumulación fundamentalmente en leyendo a Rinceki Williams con matriz clásico habría que hablar de una idea de manda transicional pueden después no convencernos pero la propuesta de los autores es esta quiero hacer un comentario y luego una advertencia el comentario tiene que ver con el campo estético es cierto o creo que hay una especie de consenso en que vivimos un momento en que yo lo llamo romanticismo estético en el sentido que miramos al pasado la mayoría de las series las películas las fantasías miran más al pasado el caso clásico o es un pasado mitificado juego de tronos vikingos o algo así incluso la ciencia ficción es normalmente retro guerra de las galaxias es muy retro porque es una especie de feudalismo en el espacio y lo que quiero decir sobre eso es que el romanticismo en sí no tiene que ser totalmente reaccionario no sabemos que hay romanticismo revolucionario Walter Benjamin en caso clásico un filósofo que tiene un elemento romántico o William Morris el socialista inglés del final del siglo XIX es posible tener un romanticismo revolucionario porque tú miras al pasado para ir adelante es como rescatar una parte del pasado para ir adelante y aún más si miras a los momentos revolucionarios los revolucionarios soviéticos miraron a la revolución francesa y lo tomaron como una referencia y los revolucionarios franceses miraron a los romanos o algo así una especie de rescatar el pasado momentos revolucionarios para volar el presente como dijo Benjamin entonces solo quiero decir eso que no tenemos que desesperar totalmente con la estética aparentemente retro que tenemos hoy día como una estética dominante por lo menos debe existir una forma de dar la vuelta a ello en cuanto a la advertencia creo que quiero rescatar algo que tú dijiste en unos artículos dijiste que que tenemos que que el planteamiento no puede ser con ojos parciales y privilegiados en ese sentido nuestro capitalismo hoy día es un capitalismo imperialista marcado en casi todos los sentidos por el imperialismo entonces el fin del trabajo no puede ser el fin del trabajo para unos pocos en el norte global o incluso ese debate es muy claro con la renta básica la renta básica de los europeos o los norteamericanos no puede ser a costa de los trabajadores del sur global creo que todos estamos de acuerdo con eso solo que hay que tenerlo en mente y en ese tipo de planteamiento y evitar el peligro de tener un fin de trabajo para los privilegiados te comento Facundo que esta será tu última intervención después ya iremos cerrando entonces cualquier cuestión que quieras añadir vamos ahora perfecto simplemente cierro recuperando lo que dice Cris a mí siempre me obsesiona un poco la pregunta ¿qué significa el aceleracionismo para quienes vivimos en las periferias quienes no vivimos en el norte global o en el centro global donde por un lado la dinámica tecnológica siempre es diferente las tecnologías de punta suelen implantarse primero en las empresas del centro y después acá habría que ver ahí la relación pero también con la cuestión del romanticismo yo creo que ahí tenemos que complejizar un poco la cosa Lowey tiene famosos estudios sobre el romanticismo de izquierdas el romanticismo puede ser una fuerza revolucionaria puede ser fermento al menos de aspiraciones emancipatorias o pensemos en los escritos de Marx sobre la comuna rusa el Marx tardío que estaba viendo si la comuna rusa no podía ser el germen de una sociedad comunista el marxismo latinoamericano suele tener un componente romántico porque entre nosotras y nosotros la modernidad fue algo muy impuesto más que endógeno de hecho Mariategui es en buena medida un marxista romántico y es quizás la referencia principal del marxismo latinoamericano también pensaban los elementos de socialismo práctico que había en el AILU en las formas comunitarias andinas bueno ahí habría un diálogo novedoso para hacer a mí me gusta bueno la respuesta que da Marx en sus textos tardíos Marx piensa que a lo mejor las formas comunitarias heredadas de un pasado precapitalista pueden apropiarse directamente de algunos de los resultados técnicos y sociales del capitalismo que no necesitan una fase de transición por un convertir a los campesinos en proletarios sino que podría directamente la comuna por ejemplo la comuna rusa pensaba más en el BIL incorporar algo de la tecnología moderna porque dice porque hay que pensar en clave mundial bueno esa agenda en la que Marx está pensando ahí sería difícil decir Marx es aceleracionista o es romántico creo que Marx resiste una categorización de ambas cosas a la vez o tal vez hay una dialéctica de lo viejo y lo nuevo de lo antiguo y lo futurista donde a veces volver por el pasado nos puede dar motivaciones para aspirar a nuestras tareas futuristas del presente y ahí se volvería más dialéctica la relación entre temporalidades y no sería solamente apostar al futuro en un tiempo lineal para una relaboración que creo que los periféricos y las periféricas desde América Latina por ejemplo tenemos algo para decir sobre el aceleracionismo tiene que ver con esa dialéctica temporal porque nuestro marxismo siempre tiene un buen momento romántico un momento romántico rebelde no reaccionario no necesariamente conservador sino que puede ser un romantismo revolucionario como dice la Uy me parece que eso es una tarea para pensar para leer el aceleracionismo de acá la verdad de eso solo bueno ya hemos más o menos hemos tocado como los grandes nudos críticos quedaría por allí quizás en pensar mejor como se planteaba la cuestión del programa de transición incluso en los textos que venimos leyendo hay un poquito más de desarrollo en ese sentido en términos de la construcción de la construcción desde la diversidad que existe entre los que luchamos y las que luchamos pero bueno lo que yo quería plantear es que así en clave de cierre es que ciertamente me parece que pensamos que el texto los contenidos son útiles porque ese fetiche de lo pequeño ese fetiche de la resistencia no sé en qué medida será hegemónico en las izquierdas en cada país en cada nación pero ciertamente vemos elementos de eso pero por otro lado también algo que se planteaba al principio o sea durante la conversa es que no hay en las propuestas no hay una reflexión profunda sobre ese momento de confrontación que necesariamente se viene si se plantea un programa de transición radical el enemigo la clase dominante va a reaccionar sí o sí no solamente en el sur global en el norte global también entonces yo creo que eso es una de las tareas pendientes en fin nada muchísimas gracias de parte del equipo de Escuela de Cuadros de parte de Cris y mía a Facundo por estar aquí hoy y también a Alessandro por acompañarnos recuerden que abajo pueden descargar textos los textos que hemos leído en preparación y bueno simplemente desde aquí desde Escuela de Cuadros pues una convocatoria a seguir estudiando aquí proponemos pues estudiar para transformar para transformar nuestras realidades impulsas muchas gracias gracias Gracias.